Por supuesto, para ti, el tiempo es una proporción diferente. Para ti, el tiempo es eterno. Lo que hasta hace unos años hubiera sido posible solo en la ciencia ficción, hoy es una realidad. Es cierto, en 100 o 200 años más, los seres humanos podremos vivir 300 años. En cristiano, cada etapa de la vida, es decir, la niñez, la juventud, la madurez y la vejez durarán dos veces más que ahora. Me siento muy bien. ¿Estás bien, John? Los responsables de este hallazgo que promete acercarnos a una vida bastante longeva son un grupo de científicos de la Universidad de Navarra, en España, piloteados por el profesor de genética Javier Novo. Esto, lógicamente, abre unas expectativas insospechadas en cuanto a la medicina regenerativa, la terapia celular. La pregunta es, ¿y cómo lo van a hacer? La doctora Isabel Montoya es experta en biotecnología genética y tiene la respuesta. La biotecnología está entregando nuevos tipos de fármacos, nuevos tipos de vacunas y, sobre todo, la generación de órganos. En resumen, la biotecnología puede modificar el sistema genético del ser humano, corrigiendo las células que puedan ocasionar cáncer. Una labor que unida a la creación de nuevos tejidos y órganos, que incluyen hígados, pulmones, páncreas y riñones, permitirán que en 200 años más, la expectativa de vida del hombre sea... de 300 años. Bienvenidos al Centro de Investigación y Regeneración de Órganos del Hospital Gregorio Marañón, en España, un lugar en el que ya se han creado los primeros órganos humanos de repuesto. Se resuelven dos problemas, uno, la escasez de donantes y otro, el rechazo, porque ese nuevo órgano está construido, digamos, coloquialmente, a la medida del receptor. España forma parte del grupo de los cuatro en materia biogenética, junto a Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, países donde ya se vienen creando inclusive corazones a la exigencia. del cliente. Este aspecto rosado celular del corazón desaparezca y se convierta en una estructura totalmente acerular. Con la ingeniería genética y la creación de nuevos tejidos y órganos, la humanidad, está claro, vivirá más. A diferencia de siglos pasados, cuando ante las enfermedades y la falta de medicamentos, la expectativa de vida no superaba los 35 años. Solo basta recordar que 5 millones de romanos, incluido el emperador Marco Aurelio, murieron de viruela allá por el año 165 después de Cristo. Recién en 1796 se descubre la primera vacuna contra la viruela. En 1929 Alexander Fleming descubre la penicilina y en 1927 se crea la primera vacuna contra la TBC. Hace 100 años la expectativa de vida era de 40 años. En la actualidad tenemos a Japón, en lo cual ya hay muchas personas que han llegado a los 100 años. Hay muchos países que están en la expectativa de vida de 80 años. En el Perú, la expectativa de vida es de 73 años para los hombres y de 76 para las mujeres. En las zonas rurales, las mujeres viven más que los hombres debido a que muchas no fuman como los hombres, no manejan vehículos como los hombres y por tanto no están expuestas a accidentes. Pero las buenas noticias contra la vejez continúan y llegan no solo desde la Universidad de Navarra en España, sino también desde Estados Unidos. Ahora, científicos de Estados Unidos y de España, dirigidos por el investigador Juan Carlos Izbizúa, han dado un paso más en este campo. Por primera vez han conseguido interrumpir el envejecimiento. En sencillo, los científicos han logrado por primera vez en la historia frenar la vejez, rejuveneciendo el núcleo de las células de personas que sufren la enfermedad de progeria o vejez prematura. Hasta ahora, solo se había conseguido estudiar este modelo celular del envejecimiento en animales como la mosca, el gusano o el ratón. En este caso, los investigadores del Centro Regenerativo de Barcelona y el Instituto de Genética Salk de Estados Unidos lograron rejuvenecer las células afectadas por el envejecimiento. Un complejo procedimiento que en un par de años podría aplicarse al resto de personas y no solo a las que padecen de vejez prematura. ¡Listo para conquistar al mundo! ¡Uhú! ¡Buenas noticias que nos acercan a una vida más larga! ¡Vacunas, creación de tejidos y órganos y una reprogramación celular que la propia revista norteamericana Nature ha calificado como de histórica y que sin duda dejan atrás lo que hasta hace solo 5 años era ciencia ficción!